Vamos a ver que novedades hay por aquí. Operación especial completada, perfecto. Y ahora, hay que dejar de mandar siempre al mismo el pobrecito. Porque este tampoco, si no, no va a mejorar nada. Ojo, que tenemos ascenso. Lo buscábamos. Vale, puede aprender solitaria o punto de depresión. Ahora vamos a ver, solitaria. Cepir ataca a todo enemigo que entre o ataque en distancia cuerpo a cuerpo. Por ahora, a lo mejor si ahora dentro de poco me aparecen crisalidas y vienen cuerpo a cuerpo podría servir bastante, pero por ahora no lo veo. Y punto de depresión, los ataques cuerpo a cuerpo que infligirían daño letal, dejan inconsciente a los enemigos. Los ataques cuerpo a cuerpo que infligen más uno de daño, reemplaza la subyugación. Pero entonces, esta está matando a puñetazos con esto. Este golpe no puede fallar, ¿eh? O sea, siempre acierta. Vamos a poner este. Aquí tenemos el chaleco nuevo, más tres veces, más un blindaje y más un espacio de objeto útil. Brutal, esta es brutal. Más tres veces y un blindaje para todos. Guachaval. Vamos a ver. No veo el hueco este especial. Un espacio... ¡Ah, de útil! ¡Andale! Pero no lo veo el espacio útil. Me están engañando. Esta ya tenía tres. Más tres veces, más un blindaje. Bueno, el blindaje está bien. Pero el espacio útil... Vale, pensaba que era de armadura. Vaya que escoza. Pero no lo veo el espacio útil. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos aprender ahora? Tampoco... Analizado desde el blanco. Vamos a hacer las miras. Vamos a hacer las miras. Ahora tenemos que hacer esta ya. Fuera, aquí, Good Mother. Vamos de misión potente. Tarda tres días, pero si pongo a uno, tarda uno, ¿no? Dos. Así se terminará en un momento. Aunque no ponga nada aquí, me da igual. Estos terminan sus entrenamientos. Uno sí, la otra casi. Vale. No. Vamos. Bye. ¿Qué pasa? Venga pues. Voy a hacer las dos un momentito. Mira, el asambleo que lo hemos hecho ya. Pues resulta que no. Sé cómo logramos conquistar nuestro mundo, pero decir que sabemos la verdad es otra cosa. Así que no hagas caso de las voces en la radio que afirmen saber la verdad. En vez de eso, piensa por ti mismo. Vale. Si Verge vuelve... Buah, no sé a cual quitar, es que son brutales todos, tío. Voy a quitar a este. Pero la experiencia, tío. Voy a quitar a este. Voy a quitar a este. Este se va a regenerar mucho. Vale, espérate un momento. Mira la ser avanzada. Sistema de puntería. Más 15. 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 Venga, así mismo. Tres días, tres días. No, cinco días. Uno y tres, venga, vamos a hacer... Ya la misión que toca. Liberad la empresa de I más D. Muy difícil, menos de agitación y más 100 créditos. Si lográis someter a las fuerzas enemigas, quizá intenten algo espectacular. Puede que intenten destruir pruebas o activar una bomba cuando os acerquéis. Sea como sea, detenerlos. Venga, vamos a detenerlos. La progenie se ha infiltrado en esta empresa de tecnología de vanguardia. No sabemos por qué. Has respondido tu propia pregunta, colega. Muy bien, reíros. Me lo merezco. Ah, por ellos. Modo de entrada. Poca visibilidad. Es más difícil dañar a un enemigo. La última unidad que atraviesa esta entrada recibirá un punto de acción adicional. 25 de defensa. Así mismo. Venga, vamos. 3, 2, 1. Go. Va por el acólito. No me lo he cargado. Un hechicero. Voy por el hechicero. Ay, no le he puesto la copeta buena. Hasta luego, el hechicero. Va por el arcón, tú. Dame tu mente. A la locura. La locura de combate. A este, venga. A ver si dispara al de abajo y le denegamos su... Furia. El silencio te envuelve. Ahí, ahí, para el arcón. Atención. Uno menos. Suplex yónico. ¿Cómo no te ha podido controlar? Si tú eres el... El fucker de los poderes yónicos. weres. Don bile lo que no te ha dices. Espera, aún tengo otro disparo A por el hechicero Ha rebotado Ese blindaje es duro Espera Ah, vale, esta se ha movido y por eso ha terminado Ya vale Fácil Aguanta Voy Voy A tope Adiós, así cero Objetivo abatido Me han herido, pero puedo aguantar Avanzo, abrid los ojos Tengo al enemigo Confirmado Cruzo Amigo Amigo Habéis visto eso Venga, sala dos de tres Atención, hemos detectado un códice Está por la zona Abrid bien los ojos Esas cosas pueden aparecer en cualquier sitio Puede ser peligroso este códice A lo mejor es el especial ese En esta entrada hay menos enemigos agresivos Todos los enemigos que accedan Por aquí sumamos a 25 la defensa durante una ronda Entrad, entrad Entrad, entrad Es que el resonante también es muy... Vamos a ponerlo A ver si podemos atundir a este Casi ¿Qué haces? ¡Boom! Vamos a llenar a los dos ¿Has visto eso? Me facilita el trabajo Radiantes como el aire de las estrellas ¿Y el gran guión cuál es? Ya está ahí Y falla No le he dado Vaya No puedes tocarme Posición cuerpo a cuerpo No le he dado Otro arresto para la médica Ah, la que cago Va a controlar a este Tus pensamientos son Puedo llegar allí Hasta luego Al seguir Aún sirvo para esto Un impacto limpio Ha rebotado en el blindaje Estás arrestado El arresto no ha ido bien Oh Siempre vigilante Otra vez No ha pasado No ha pasado ni cerca Maldita sea Has llamado su atención No ha pasado ni cerca No ha pasado ni cerca No ha pasado ni cerca Ese blindaje es un problema Ahora se acabó ¡Detengo! Vamos a la tercera sala Aquí podemos usar todo La empresa de tecnología Dice que su equipo Podría usarse para Refactorizar un códice A saber Eso significa que hay que detener Lo que sea que esté pasando ahí ¿Listos? Listos Modo de entrada En esta entrada Hay menos enemigos agresivos La última unidad En atravesar este acceso Causa más 3 de daño Durante la entrada Los enemigos Se fijan menos 1 de daño Durante la entrada Venga vamos Let's go Entremos Lo levantamos Y lo matamos Let's go Vaya desperdicio Por el esclavo Hay que eliminarlo Mantened a la progenie Lejos de esa máquina Tienen enemigos Fionados ¡Vale! Está vionando Suede sobrecarga ¡Va! ¡Una granada! Para este golpe se muevan, tiran disparos Ahí se no llega ¿Para allá? ¿Para allá? Venga, tiempo extra Hago un cambio Sura de sobrecarga Machetamos y... Y vamos a sacar Correr y disparar ¡Ay! No tengo la escopeta ¡Vamos! 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 Eh, Cesar, ¿por qué se mueve? Puedo seguir Habrá que dar puntos Como por aquí Voy a probar un tiro ¿Cómo? Yo me ocupo Según lo previsto Y un overwatch me voy a poner Cubro el terreno Te lo agradezco Viene Tendría que haberlo esquivado No dejes que se infecte En camino Venga No me pierde Ya no puedo hacer nada El arma está vacía A ver si tengo la recarga gratis Recargo el arma No me voy a dedicar No, el mutuo no es que viene No me voy a dedicar Un beijo No me voy a dedicar Black No me voy a dedicar No estás a mi altura. Venga. Por aquí. Y escopeta. Estoy sin munición. No sé. Ponete por aquí arriba, ¿no? Hasta luego, Lucas. ¿Recarga gratis? No. Pero nada de plasma. ¡Plasma va! Ahí, ¿puedo disparar aún? No, no, no. Ahora ya se ha ido. Se me acerca. Pues sí, sí que puedo disparar. Lo puedo ayudar. Por acercarte. ¡No! Te he pillado. Avanzo. Rápido. Te cubro. Dios, no me ha dado. No, podría estar al borde. Yo los alcanzo y tú los derribas. Vamos. ¡No! He fallado. Es que cagaba. Bueno, ¿se mueve o dispara? ¡Médico! ¡Si soy yo! Sacrificarse por el equipo. Es solo una expresión. He recargado. El blindaje ha desviado el disparo. Al menos no has fallado. Munición agotada. Recargamos. Todo listo. Disparo de nuevo. Uno menos. Bien. Bien. Bien hecho. Bien hecho. El Códice de la Progenie ya no está operativo. Sé que no quieres hablar de la invasión, pero... ¿qué ocurrió después? ¿Trabajaste como interrogador? Al principio no. Me asignaron a un científico de gran reconocimiento popular. ¿Y qué hiciste? Me aseguré de que hablara de nuestra llegada con un enfoque positivo. Ensalcé los beneficios de doblegarse ante los ancianos. Eso no mola nada. Si fracasábamos, el plan B era eliminar del planeta toda forma de vida consciente. Verge, eres un héroe de pacotilla. Pero no por eso. Menos malo sigue siendo malo. Ahora lo acepto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!